Villahermosa, Tabasco a 19 de junio de 2012 oferta Gonzalo Fósil programa de microcréditos y empleo petrolero para Centro. Destacó el abanderado panista que resolver la necesidad de empleo es trabajar por la tranquilidad de las familias. Al detallar las propuestas que serán acciones de su gobierno, Gonzalo Fósil, candidato ciudadano del PAN a la alcaldía de Centro, dijo primero en entrevista radiofónica y luego en sus recorridos por las colonias Gaviotas y La Manga primero, que una de las mayores necesidades de los habitantes es el empleo, por ello ofreció la implementación de diversos programas de apoyo a este rubro. Mencionó los microcréditos para hombres y mujeres emprendedores a través de organismos financieros con el aval del ayuntamiento. Detalló el candidato que cada seis meses, el ayuntamiento cubrirá los intereses a quienes cumplan puntualmente con el pago de su crédito. Con ello se busca que obtengan mayor grado de ganancias por el trabajo que desempeñen, desde una visión diferente del empleo y de la forma de hacer negocio. En otro punto mencionó el programa de capacitación especializada, conocido como Empleo Petrolero, asegurando que se establecerán acuerdos con las compañías petroleras que trabajan para Pemex, para que contraten a técnicos en soldadura especializada, capacitados por el ayuntamiento de Centro. Adicionalmente Gonzalo Fósil dijo que si el voto mayoritario del electorado lo lleva a la presidencia municipal de Centro, en su administración se abrirá una oficina para la gestión de proyectos productivos federales, para el incremento de las microempresas. Además dijo el ex delegado de Economía que en su trienio trabajará con un objetivo turístico, modernizando la infraestructura pública de la ciudad, trabajando en el florecimiento de la actividad agrícola del municipio, con la apertura de mercados de comercialización y gestionando con la federación que Villahermosa sea reconocida como una capital turística. Finalmente dijo que todas estas acciones tienen como finalidad el incremento del empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Centro.